1 2 3 4 5 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 18 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 21 21 20 21 20 22 22 22 23 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 22 22 25 23 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 25 25 28 la línea del Tratado de Tordesillas, que los portugueses inicialmente, o el acuerdo inicial era una cien leguas al oeste, y los portugueses, que seguramente sabían más de lo que la historia ha dejado, conocían la distancia América y dijeron, no, no, estírala más para acá, porque yo lo que quiero es coger algo de esas nuevas tierras que se han descubierto, que efectivamente se han convertido en el Brasil actual. No es casualidad que se hable portugués en Brasil, y todo eso deriva de aquí, de esa zona de influencia portuguesa. Seis. Vamos a dar otro paso importante que ya vimos en la exposición de Cúmene, que es cuando se toma conciencia de que lo que se ha descubierto es un continente nuevo, y no parte de Asia. Pues en torno a 1513 se publica la carta de Américo Vespucio Mundus Nobus, en la que él, afirmando haber navegado para españoles y portugueses, dice que las tierras que ha recorrido aquí, en las presuntas Indias, no pueden ser una de las Indias, ¿por qué no? Porque tiene una extensión grandísima, está tan poblada como nuestra Asia, Europa y África, etc. Y, a raíz de esa carta, bueno, dice que es un mundo nuevo, y a raíz de esa carta, esa carta, una versión impresa, llega al cartógrafo que hizo este mapa, Martin Balsemuller, este es uno de los mapas más importantes de la historia, es un mural silográfico, es decir, tallado en madera, las planchas de 12 hojas, solo se conserva un ejemplar, a pesar de que se sabe que se hicieron mil copias impresas, y está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Esto creo que lo conté en la otra exposición. Le llaman allí, le tienen en gran estima, el certificado de nacimiento de América. ¿Por qué? Porque Balsemuller, al leer los relatos de Américo, erróneamente interpretó que Américo era el que había descubierto ese mundus nobus, ese nuevo mundo, y le llamó a América. En un texto que acompaña el libro propone, en honor a Américo, su ilustre descubridor, llamar a América ese nuevo continente. Lo plasma en este mapa, y este mapa es el origen de que América se llame a día de hoy América y solo queda este ejemplar. O sea, pueden aparecer otros, porque ya digo que había más copias. Importante, aparece América por primera vez separado por un océano sin nombre todavía de Asia, de hecho esto es Japón, y gráficamente el autor, digamos que esto supone el paso de la geografía antigua a la moderna, representa el primer mapa en doble hemisferio, por cierto, tenemos una exposición en la sede central del IGN, y aprovecho, sobre mapas en doble hemisferio que arrancan aquí, porque el mundo antiguo, el de Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, Cormógrafo Alejandrino, ya no cabe en el modelo tradicional de mapamuni medieval circular. Entonces hay otro hemisferio que es el de Américo Vespucio, donde aparece América. Esto, por ejemplo, es Japón, muestra del error que había todavía en el concepto del tamaño del mundo, porque está prácticamente pegado a las costas de América. Pero, aun así, este es un paso fundamental en conocer cómo ya es la estructura del mundo. Personajes fundamentales, sin extenderme más, tenemos Fernando o Hernando de Magallanes, portugués, al servicio de Portugal muchos años, que, bueno, digamos que por conflictos con el rey de Portugal, no sirvió muchos años, incluso se quedó cojo y no lo vio recompensado como pensaba, ofreció sus servicios a España y el plan para llegar a la especiería. Sin embargo, como sabemos, murió a mitad del viaje. El cano natural de Getaria, esto es una vista de Getaria de un atlas, el de Teseira de 1634, quien haya estado, pues se ve perfectamente el ratón de Getaria, el puerto, etcétera, o sea, bastante bien. Y en la hoja de al lado viene Zuma. Es una descripción de todas las costas de la península, precisamente con fines militares. Antonio Pigafetta, el cronista. Gracias a él se sabe mucho de la expedición. Pigafetta no tenía empleo conocido. Era lo que en aquella época se llamaba un sobresaliente. Es decir, un tío que se apunta sin empleo, pues porque tiene tiempo, ocio y alguna influencia. Gracias a que no tenía empleo, pues se pudo dedicar en todas las cosas a hacer el diario y en vez de serlo mardero, tonelero, barbero, o sea, cirujano o lo que fuera, o marinero, pues era sobresaliente. Es decir, sus labores y además muy amigo y muy fuerte Pigafetta. De hecho, en el relato de Pigafetta es curioso, pero el cano no aparece mencionado ni una sola vez, a pesar de que fue el que condujo la nave de vuelta, posiblemente porque era uno de los sublevados y por enemistad. Ocho. En este otro lado tenemos, bueno, otros personajes. El rey Carlos, su cuñado, el rey de Portugal, Ruiz Faleiro, el cosmógrafo que planteó ese viaje, y un mapa del 1616 de la costa cantábrica titulado Legiones, Vizcaya y Guipúzcoa. Es decir, mapa de las regiones, digamos, de León, Vizcaya y Guipúzcoa. Y aquí la curiosidad de que en la zona de Guipúzcoa aparece un topónimo, el cano, que además eclipsa a Getaria. Bueno, sobre esto hay una historia curiosa. Después de la Vuelta al Mundo, el cano, que es una pequeña población de tres o cuatro caseríos y una ermita, no tienen tira para aparecer en este mapa, ni en un mapa de la península, ni nada. Sin embargo, después de la Vuelta al Mundo cobra relevancia y un cartógrafo holandés, Ortelius, termina representando el cano y borrando a Getaria, entre comillas, que está al lado y es el puerto importante. Y eso se prolonga de tal manera que el cano sigue apareciendo como una población importante cuando realmente son tres caseríos o cuatro. Nueve. Entonces, vamos a seguir avanzando con la imagen cartográfica aquí en esta sala. Este es otro gran mapa mural del mismo autor alemán de 1516, el otro era de 1507, que es básicamente la versión impresa de un padrón real portugués. Si se fijan y vuelven hacia atrás o ven luego los padrones que veremos después, se parece mucho a la carta de Cantino donde aparece el Tratador de Sillas. Es prácticamente una copia impresa de un padrón real. Aquí, Balsemuller, avisado ya, advertido de que ha cometido un error, no vuelve a utilizar el nombre América y, de hecho, lo curioso de la consolidación de ese nombre es que solo se utilizó una vez. Bueno, solo lo utilizó una vez él y rápidamente corrigió el error, pero el nombre perduró por lo popular que se hizo. ¿Qué vemos aquí? Un mapa del mundo que se titula Carta Marina Navigatoria Portugalense y Navigaciones. Bueno, carta marina, una carta náutica hecha a partir de las navegaciones portuguesas, las informaciones portuguesas. Y, entre otras cosas, aquí aparece el rey Manuel con un cetro, una cruz cristiana y la bandera portuguesa como alegoría del dominio que los portugueses tenían sobre esta ruta. ¿Por qué? Porque, me lo he saltado, en 1498 los portugueses llegaron a la India doblando el Cabo de Buena Esperanza, con lo cual llegaron al origen de la pimienta. Así de sencillo, aunque parezca una tontería, la pimienta es una cosa bastante asequible hoy en día, pero se convirtieron en los primeros que trajeron esas especias, concretamente, sin intermediarios. Por mar. ¿Por qué? Que también me lo he saltado, porque si no me extendería aquí dos horas. Había un bloqueo turco del Mediterráneo que impedía que todo lo que venía por aquí llegara a las entonces muy ricas repúblicas mediterráneas como Venecia, Génova, Pisa, etc., que monopolizaban el comercio en el Mediterráneo. Entonces, esto lo cortan los turcos, se cobra una gran cantidad de impuestos y los portugueses dicen, pues hay que buscar otra ruta. Esto es lo que les hace, durante casi 100 años, seguir esta ruta hasta llegar a la costa del Malabar donde era el origen de la pimienta. Entonces, en esos momentos, los portugueses dominaban esta ruta y el rey de España pretendía llegar al mismo lado, pero en virtud del Tratado de Tordesillas no podía seguir esta ruta porque estaba vetada. Había una línea que decía, esto es para los portugueses. Entonces, hay que buscar la ruta hacia Occidente, que es una de las cosas que intentó Colón, obviamente no lo consiguió, y bueno, pues es el objetivo de este viaje. Curiosidades, esto de aquí y luego, bueno, esto es simplemente una escena caníbal típica de la época, lo digo como curiosidad, están haciendo ahí una barbacoa humana con brazos y piernas, está la leyenda de los caníbales en Sudamérica, que por cierto era real, pues aparece mucho porque es una cosa muy llamativa en estos mapas. ¿Qué es esto que vemos aquí que ocupa casi una de las hojas silográficas? Pues para que se vea la importancia en 1516 de las especias, los portugueses llegaron a las Molucas en 1512 siguiendo esta ruta, es una lista de precios de especias en el mercado de Calicut. ¿Y de dónde viene? La nuez moscada vale tanto, el clavo vale tanto, el jengibre vale tanto, el no sé qué, todo eso que ahora tiene precios asequibles, sale con una lista de dónde viene y cuál es su precio. Se puede comprobar que efectivamente una de las más caras es el clavo de olor, que solo crecía en un pequeño archipiélago de muy pocas islas, muy pequeñas volcánicas, que eran precisamente las Islas Molucas, solo crecía ahí. Todos los intentos de trasplantar lo que se hicieron en el pasado fallaron y esto ya me adelanto, cuando los holandeses llegaron ahí se encargaron de arrasar y de prohibir con pena de muerte cualquiera que sacara una planta de clavo de ahí porque les fastidiaría el monopolio. 10. Bueno, pues pasamos ya a los antecedentes antes del comienzo del viaje. Seguimos en la imagen antes del viaje. Esto es una carta náutica portuguesa del Índico de 1517 en la que se puede ver, primero, que los portugueses ya conocían esto y refleja perfectamente la ruta seguida por los portugueses para llegar a las Molucas previamente, que es por aquí llegar hasta, todo esto con años, llegar hasta la costa de Melinde, saltar el Índico y todo lo que vemos aquí, pues como vemos aquí, está, digamos, rotulado con topónimos. Esa es la única parte que conocían de donde venían las especias. Y aquí, en 1512, llegan a las Molucas y cartografían exactamente solo lo que tiene interés para ello. Vemos ahí que aparecen las Molucas. Y este sería el primer mapa regional, digamos, de una zona grande donde aparecen las Molucas, que era un secreto de estado grandísimo. Este es de un hijo de este cartógrafo, de Jorge Reinel y es un cartógrafo que en 1519 realizó esta carta justo antes del viaje. Es decir, se la trajo para... porque le contrataron en España, digamos. Bueno, le contrató el rey Carlos. Y el padrón real, se puede ver la estructura que tiene, está dividido en la mitad. Pues esta sería la línea del Tratado de Tordesillas, más o menos, la parte que da a la parte que pertenece a España, la parte que pertenece a Portugal. Se pueden ver las banderas aquí, castellanas y portuguesas. Y aquí una curiosidad. Está hecho por un cartógrafo portugués que se ha venido a desertado, entre comillas, para trabajar para el rey de España y sitúa a las Molucas, desconocidas para los españoles, aquí. Con una leyenda que dice, esta es la isla de Maluco de donde viene el clavo. Y con una intención política, puesto que va a trabajar para España, lo que hace es situarlas en el hemisferio español. Y aquí está el debate. ¿Las Molucas están aquí o aquí? ¿A este lado de la línea o aquí? Dependiendo de esa incertidumbre, se jugaba un dineral de la época, es decir, la riqueza máxima que había en ese momento. Bueno, pues esta carta, ya digo, refleja eso. Pasamos ya, esto en 1519, esta es la imagen que se tenía en la corte del rey Carlos de Cómoral Mundo. ¿Hasta dónde se conocía? Hasta el río de la Plata. La anterior expedición había llegado hasta el río de la Plata y a partir de aquí era desconocido. El objetivo de Magallanes, y ese es el plan que le trajo, era encontrar el paso para atravesar el continente americano que se consideraba un obstáculo, por así decirlo. En aquel momento nadie veía a América como una fuente de riqueza que ya llegaría al oro y la plata, sino un estorbo gigantesco que impedía llegar a la Moluca. Bueno, pues Magallanes, que tenía información portuguesa, decía yo conozco dónde está el paso. De hecho, hay una cita de Antonio Pigafetta, nos hemos saltado los personajes, luego lo veremos, pero es el cronista del viaje. De hecho, el diario Pigafetta está a descargar en Internet, es un libro sencillo y bastante curioso. Y en ese, el cronista dice que Magallanes sabía que era necesario pasar por un estrecho muy oculto que él había visto figurado en un mapa que el rey de Portugal conservaba en su tesorería. Construido por Martín de Bohemia, muy excelente cosmógrafo. 11. Magallanes creía haber visto un paso, pero en realidad seguramente su información errónea venía de este globo de Johanssoner, que erróneamente, y por un relato portugués mal entendido, había entendido que había un paso más o menos a la altura del río de la Plata. El río de la Plata será una de las zonas que en la expedición confunden con el paso debido a la anchura que tiene de 200 kilómetros y a que, bueno, pues siguen navegando y hay agua salada. Hasta que se dan cuenta que hay agua dulce, lo remontan y dicen, este no puede ser el paso y se tiran penosamente navegando hasta llegar a las costas sudamericanas. 12. Más imagen anterior o justo de 1519. Hay un Atlas, el Atlas Miller, regalado por el rey Carlos a su hermana, casada con el rey de Portugal, que, bueno, parece ser que está hecho con la intención de que lo viera su cuñado, el rey de Portugal. Era un regalo muy lujoso. Todas las cartas náuticas son muy correctas y solo hay dos o concretamente tres que tienen, digamos, información en algunos casos incluso disparatada. En 1519 esta imagen del mundo era imposible en la corte portuguesa porque es un mapa mundi medieval donde el Índico efectivamente aparece como un océano cerrado. Esto simbólicamente, una de las teorías, es que si llegaba a la hermana del rey Carlos y por tanto la veía su marido, es decir, el cuñado del rey de España, le quería desanimar porque no existía un paso por ningún lado. Luego, esto es un mapa hecho con intención presuntamente política. Evidentemente, era una composición burda, era imposible que pensara en esto en la corte portuguesa. Y aquí hay una cita, posterior al viaje ya, pero que da una idea de la rivalidad de aquella época del embajador de España en Portugal que le escribe al rey diciendo es sabido que ciertos pilotos portugueses han tenido y tienen el cargo y al presente trabajan en ello de mudar las cartas de navegar que tienen para la India cortando mucha cantidad del camino porque Moluco quedase en su parte. ¿Qué dice esto? Sabemos que los portugueses falsean sus cartas, sabemos que la filtran intencionadamente con información incorrecta y lo que hacen es acortar la distancia de navegación al maluco para que el maluco se venga a este lado. Y si el maluco se viene a este lado, lo que están haciendo es reclamar la posesión de las Islas Molucas porque el problema de aquella época es que la longitud geográfica, es decir, la diferencia horaria, era muy difícil de medir. No había instrumentos hasta que aparece el cronómetro. Entonces había una zona de incertidumbre de miles de kilómetros y mira por dónde las Molucas estaban en esa zona. Entonces nadie sabía cómo hacer eso. Posteriormente llegarán a un acuerdo, cuando llega la flota de la especiaría allí, llegarán a un acuerdo en 1529, los dos reyes de España y Portugal, para repartirse, bueno, lo que hace el rey de España es decir, yo te empeño las Molucas, es decir, te las presto de momento hasta que se pueda dirimir quién las tiene. Lo que pasa es que, y te pido a cambio, 350.000 ducados de oro, una cantidad exorbitante. Y, bueno, la cuestión es que las Molucas realmente estaban en el lado portugués, si queremos llamarle el lado portugués a eso, con lo cual le vendió algo que ya estaba en su lado. Y además, evidentemente, nunca reclamó ni le sirvió para nada. No solo eso, sino que los portugueses pocas décadas después fueron expulsados por los holandeses, con lo cual también se les acabó el negocio. Trece. Aquí algunos documentos preparativos de la Armada. Se conserva mucha documentación de aquella época en el archivo de Indias y estos son algunos curiosos. Por ejemplo, un facsímil de la lista de tripulantes, la relación de gente en las NAOs que su Alteza manda a enviar al descubrimiento de la especiería que ha por Capitán Mayor Fernando de Magallanes. Y esta es una de las hojas y en la NAO Trinidad aparece el Capitán Hernando de Magallanes. Lo hemos señalado aquí porque digamos que la caligrafía es difícil. Aquí aparece también el Cano y aquí aparece Gaspar de Quesada, uno de los ajusticiados, no voy a entender mucho, condenados a muerte por un motín que sucedió en San Julián. Esta es otra lista con los sueldos. Y en esta de los sueldos, aunque no veo bien, uno de estos... Ah, no, perdón. Los sueldos están aquí. Sueldos por anticipado según el cargo de cada uno. En este caso, Juan Sebastián del Cano, vecino de Getaria, hijo de tal, tal, pues un sueldo de X. Sueldos cobrados semestralmente y por adelantado. ¿Por qué? Pues porque no eran tontos y la mayoría, como bien pasó, no volvían, o sabían que no iban a volver. Entonces los sueldos se quedaban acá, pues a sus herederos, digamos. Una cifra de aproximadamente 250 tripulantes que partieron en cinco naves de Sevilla solo regresaron con la NAO Victoria 18. Eso da una idea y solo una nave de cinco. Eso da una idea de... No, hombre, si lo hubieran sabido, seguramente muchos nos habrían alistado. Pero eso da una idea de la dificultad de los viajes de entonces. En tres años prácticamente murieron todos, algunos desertó, otros fueron hechos prisioneros por los portugueses y volvieron en un goteo durante los años sucesivos. Pero bueno, esto es las capitulaciones, el contrato entre el rey con Hernando de Magallanes y su socio, entre comillas, Rui Faleiro, que ha quedado, digamos, un poco ocultado por la historia, pero que fue el cosmógrafo que le dijo a Magallanes, según mis cálculos, las molucas están en el lado... en sus cálculos que no estaban bien, las molucas están en el lado español, así que reclámalo para eso, vete con este plan al rey de España y bueno, que te contrate. Magallanes no le hicieron caso en Portugal, le despreciaron a pesar de que era portugués, se enfadó mucho y bueno, pues se naturalizó, por así decirlo, y digamos, ofreció sus servicios al rey Carlos. La relación del coste de la Armada tenían todo en una lista perfectamente con todo lo que llevaban, mercancías, comidas, alimentos y una partida grande era la de los objetos que llevaban para comerciar, espejuelos, cuentas, paños, no sé qué, para cambiar por las especias o lo que encontraran y en este aspecto es gracioso que se acusa normalmente a los occidentales de intentar engañar a los indígenas dándoles trapitos y espejitos a cambio de cosas que no valen nada, cuando era exactamente igual en sentido inverso, nos traen unos espejos, unos cuchillos, no sé qué, que son valiosísimos por una cosa que crece en los árboles y que no queremos para nada, o sea que digamos el concepto era mutuo, a ver quién le endosaba al otro una cosa que para él no tenía valor a cambio de algo que sí tenía valor. 14. Los puertos de partida, Sevilla es donde se prepara como todas las expediciones desde que se crea la casa de contratación, pues el monopolio está en Sevilla y esto es una reproducción moderna de cómo era Sevilla en 1519 y de hecho se puede ver en Guadalquivir, el puente Triana, la catedral, las atarazanas, etcétera, los arrabales y amarrada a Guadalquivir barcos de la carrera de India. De aquí salía todo porque era así, por monopolio y bueno, pues una cita de Pigafeta el día 10 de agosto del 19, el día de San Lorenzo, pues la armada salió de Sevilla, ese día es el que se salió de Sevilla, luego quedaban un par, pues un recorrido 40-50 kilómetros del Guadalquivir que no es puerto de mar, es puerto fluvial y para llegar a Sanlúcar que es el lugar de salida. 15. Esto es una vista de 1588 de un álbum del primer alas de Ciudades el Kivitate Sorbisterrarum de Sevilla. Esto es una reproducción pero esta que es algo más o menos casi de la misma época se pueden ver los mismos elementos y se puede ver como efectivamente hay un montón de barcos amarrados en el Guadalquivir aprestándose para salir. De hecho, aquí aparece, bueno, la Torre del Oro que sigue a día de hoy que era donde estaba la grúa donde se cargaban las mercancías en el puerto de las Muelas que suele aparecer en todos los dibujos de aquella época. Y esa es una vista de Sanlúcar hay una rivalidad local o regional entre Sanlúcar y Sevilla porque los dos dicen cada uno con su razón que es el lugar de donde partió la expedición realmente partió de Sevilla pero es verdad que salió al mar en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues ahí se pueden ver representadas las naves de la especiería cuando van a Sanlúcar. 16. Esto es un mapa de Andalucía de Ortelius de 1579 esto es Sevilla pues por aquí bajarían por el Guadalquivir a salir al Atlántico y este es el mapa otro mapa de la costa africana y Canarias también de Ortelius más o menos de la misma época a finales del 16 sale Canarias porque todas las expediciones de la carrera de Indias hacían siempre escala en Canarias en este caso lo hicieron en Tenerife aprovechaban para coger agua alimentos enrolar alguno más hacer reparaciones en lo que fuera y en este caso hicieron una parada técnica en Tenerife y tardaron en salir de aquí del otro porque les habían llegado rumores de que el rey de Portugal había planeado sabiendo que había una expedición para llegar a lo que consideraba suyo interceptar esa flota entonces estuvieron ahí esperando noticias. 17. Bueno, voy a señalar una cosa antes antes de pasarme el globo que es importante para entender en general la historia de las navegaciones en este globo salen las corrientes oceánicas es un globo de 1927 y lo hemos traído porque se ven muy bien las corrientes oceánicas lo que sucede es que las navegaciones en aquella época estaban totalmente condicionadas por el sentido de las corrientes y de los vientos que es el mismo y debido a un efecto físico que debido a la rotación de la tierra pues las corrientes y las masas las corrientes oceánicas y las masas de aire se mueven en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur en general ¿qué significa eso? que si tiramos un corcho en Canarias seguramente llegará solo a América el solito lo que no está tan fácil es que vuelva porque hay que encontrar la ruta de regreso ¿qué hacían los portugueses para llegar a la India? primero se tiraron casi 100 años poquito a poquito costeando la costa africana y hasta el ecuador muy bien arrastrados por vientos y corrientes favorables cuando cruzaron el ecuador las tenían en sentido contrario en 1500 se dieron cuenta que si hacían esto no sé si se va a ver que es bajar por aquí cruzar el ecuador y empalmar con esta corriente recorrían muchísima más distancia pero llegaban directos eso es lo que los portugueses llamaban la vuelta de mar y para volver igual hacían lo mismo en sentido contrario y daban una vuelta en el Atlántico y pasaban por las Azores que era un sitio habitual de paso bueno pues esto es una curiosidad en el caso del Pacífico no se conocía la ruta de vueltas se intuye un esquema similar y de hecho desde que llegó la expedición de Magallanes y el Cano a las Molucas se tardaron 4 o 5 viajes organizados por los reyes de España para poder volver y no lo consiguieron porque no daban con el tornaviaje hasta que en 1565 la expedición de Legazpi y Urdaneta sobre todo Urdaneta al volver efectivamente encontró yéndose al norte cuál era la corriente que llevaba de vuelta a México se abandonó el estrecho de Magallanes porque era bastante peligroso e impracticable 18 bueno hasta aquí hemos visto cruzan el Atlántico llegan a América y se pasan bastante tiempo poco a poco en cada entrante digamos importante que ven buscando un paso fondean en el río de la Plata siguen avanzando se sufre un motín en San Julián las tripulaciones están cansadas de que Magallanes no explique nada e incluso temen que va a haber una traición en alta mar y bueno con los ánimos muy sublevados casi casi cuando llegan al estrecho se produce un motín ese motín lo acalla Magallanes rápido sentencia muerte a muchos a tantos que luego les tiene que perdonar porque si llegas a justiciar a todos los que había condenado no habría podido seguir con lo cual a muchos entre otros el cano les perdona que era uno de los sublevados y a otros cuantos a los cabecillas a eso sí a algunos los ejecuta y a un par de ellos los abandona en la Patagonia que era lo mismo que condenarles a muerte estos son alas náuticos con información portuguesa y lo que tienen en este caso bueno este como vemos está orientado al sur el estrecho Magallanes está ahí son posteriores obviamente al viaje la curiosidad es que se ve a europeos ofreciendo espejos herramientas metálicas un perro para comerciar con los indígenas que le ofrecen palo de Brasil es decir una madera de la que se obtiene el tinte rojo por eso le llaman Brasil el color de la brasa y es el nombre de ahí viene el nombre de Brasil esa era la principal riqueza que los portugueses obtenían de Brasil que tampoco es que fuera mucha cosa se ve ahí con animales exóticos en fin un cuadro costumbrista en este ala muy decorado y este es otro alas también de la costa americana hasta llegar al estrecho de Magallanes y aquí escenas curiosas una la de la leyenda de los gigantes patagones que nace en este viaje Pigaceta y otros relatan que se encontraron gigantes en la Patagonia que le llamaron patagones pues por una figura mítica de unos relatos que era un gigante etcétera la realidad es que es verdad que los indios de aquel lugar son bastante altos y lo debían ser en aquella época y claro los europeos de aquella época pues no eran como nosotros seguramente medían unos 50 o unos 60 y a encontrarse con un tío de 1,90 2 metros le parecía un gigante y de hecho nadie le mintió esto o sea tampoco se han encontrado restos de gigantes luego evidentemente no eran gigantes eran gente muy alta alejándonos cita Pigaceta alejándonos de estas islas tal un día en que menos lo esperábamos se nos presentó un hombre de estatura gigantesca tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura nuestro capitán dio a este pueblo el nombre de Patagones de ahí viene el nombre de la Patagonia por cierto prueba de que no mentían es que embarcaron a dos o tres de ellos como ejemplo para traerse de vuelta y decir mira lo que hemos traído con tan mala suerte de que evidentemente la tasa de mortalidad era muy elevada y los primeros en morirse a la mínima de cambio fueron los Patagones que obviamente no estaban tan hechos vamos estaban totalmente desnaturalizados en un barco en un viaje de estas características o sea que ninguno volvió para saber si efectivamente eran gigantes o no pasamos a esta sala 19 llegan por fin al estrecho de Magallanes y en el estrecho de Magallanes se produce una deserción poco antes de alcanzar el estrecho una de las cinco naves la Santiago se estrella consiguen rescatar las mercancías etcétera y en el estrecho lo que hace Magallanes es ha encontrado el paso pero como tiene tantos recovecos cada dos por tres envía por las bifurcaciones a ver por donde sigue y una de las naves la San Antonio deserta y se vuelve a España llega antes que los demás y cuenta la historia parcial de que Magallanes es un tirano que se ha cargado a los representantes del rey que no sé qué con lo cual la familia de Magallanes cae en desgracia su mujer muere arruinada tiene un hijo que también se muere recién nacido etcétera sin saber que años después un año y pico después llegarán porque ellos pensan digo esto no vuelve ni de casualidad con las penurias que están pasando y la ruta que llevan no vuelven y volvieron y efectivamente cuando volvió la expedición en la Nau Victoria se cambiaron las tornas llegó el otro testimonio y los que fueron encarcelados fueron los de la Nau San Antonio que estaban en libertad bueno esto es una carta portuguesa del 16 donde se puede ver es una carta muy lujosa mineada en oro etcétera reproducción donde se puede ver el estrecho de Magallanes y una cosa curiosa en aquella época se conocía esto pero el resto no y se seguía pensando durante casi 100 años que existía un gran continente austral como se puede ver aquí en este mapa de Orterius eso permaneció hasta 1616 se sabía esto pero no se sabía lo que había aquí 20 mapa más actualizado ya de 1640 del estrecho de Magallanes y la tierra del fuego mapa holandés porque fueron los holandeses los que doblaron el cabo de hornos porque esta ruta era muy peliaguda llena de peligros y naufragios intentaron buscar una ruta más al sur cualquier caso no era una ruta muy adecuada para comerciar cuando descubrieron el tornaviaje lo que hacían los españoles era llegar a Filipinas donde fuera y volver a México cruzar por tierra el Istmo de Panamá las mercancías y seguir por América en vez de dar la vuelta por el estrecho Magallanes 21 bueno aquí la cita de Pigafetta el miércoles 28 de noviembre de 1520 nos desencajonamos de aquel estrecho sumiéndonos en el mar al que dimos enseguida el nombre de Pacífico en estos tres meses y veinte días recorrimos cerca de cuatro mil eguards del mar Pacífico en una sola derrota bien Pacífico en verdad pues en tanto tipo no conocimos ni una borrasca el océano Pacífico lo bautizaron ellos erróneamente le llamaron Pacífico porque para su desgracia no encontraron ninguna borrasca ni encontraron vientos y de hecho se produjo una importante mortalidad en la travesía del Pacífico entre otras cosas por las calmas ecuatoriales etcétera el océano Pacífico como sabemos no es tan Pacífico como lo ponen aquí pero aquí es donde se bautizó como tal y precisamente este mapa de América de Munster de 1540 es uno de los primeros junto con ese en llamarle Mare Pacificum el mar que tenía este nombre era Mar del Sur el que había descubierto Núñez de Balboa en 1513 o había avistado en el himno de Panamá más curiosidad es un dibujo de un anao la victoria otra barbacoa caníbal que ya digo que es un motivo habitual antes no lo hemos visto pero estaban asando en uno de los alas que hemos visto estaban asando a una persona al fuego que estaba ensartada en un palo y le estaban dando vueltas para comérsela 22 este es muy típico iconográfico de la expedición es el primer mapa del pacífico es de 1589 del cartógrafo Telius aquí por cierto pone tierra austral o magallánica todavía no conocida lo que estaba diciendo el continente austral y esto es un grabado de la nao victoria donde dice prima ego beli bobi sambibu bueno viene a decir más o menos es un poema que se hizo famoso fui la primera en rodear al mundo habla la nao victoria se supone conducida bajo tu capitanía o magallanes a través de un estrecho nuevo circunnave del mundo y por eso me llamo merecidamente victoria las velas son mi sala mi galardón la gloria y mi lucha es con el mar este es el grabado ya digo hecho posiblemente por un bueno posiblemente no con toda seguridad por alguien que no había montado en un barco nunca porque las velas están hinchadas al viento y los banderines van en sentido contrario si el viento está empujando las velas los banderines van hacia adelante también o sea que digo que este se había tomado la lista es un tío que evidentemente no tenía por qué porque era un dibujante un grabador 23 mapa del mundo con la imagen después del viaje también de Muster donde se puede ver el estrecho de magallanes y donde pensaban que podía haber un paso del noroeste de hecho por aquí dice por este estrecho se abre un camino a las molucas ese paso del noroeste no existía curiosidades lo de mar pacífico y como Temistitán que es Japón o sea perdón México está pegado a Zipango que es Japón el nombre que le dio Marco Polo ¿por qué? porque esta es la imagen comercial la que llegaba al gran público con décadas de retraso la imagen correcta y las dimensiones correctas se manejaban en las cortes eran ultra secretas y concretamente en Portugal en aquella época y un poco antes estaba penado con la muerte oficialmente luego hacia la vista gorda filtrar esa información esta es la que llegaba deformada con unas dimensiones todavía pequeñas del mundo en el que se junta pues Asia con América 24 seguimos avanzando antes de llegar a las molucas llega la expedición a Filipinas bueno primero a las Islas Marianas luego a Filipinas y Magallanes muere en un encuentro muy tonto contra indígenas que no era necesario pero quiso hacer una demostración de fuerza muy desigual iba fiándose a su artillería que los otros desconocían y les causaba temor pues se enfrenta en inferioridad numérica muy grande a un grupo de indígenas y le matan ahí entonces se queda descabezada justo antes de llegar a las molucas que era su gran plan y su gran viaje muere poco antes y como dice otro de los cronistas Marci Milano Transilvano cronista posterior y este no fue en el viaje pasados ocho meses después de que Magallanes muriera descubrieron en el año en el mes de noviembre de 1991 las Islas Molucas donde es el propio nacimiento de la especiería por ello muy deseada después de la traición de Cebu es decir del asesinato de Magallanes y del asesinato posterior en una cena que les tienen una trampa les invitan a cenar a todos y se cargan a 26 o 27 a todos los cabecillas de la expedición no tienen gente para gobernar las tres naves que quedan y deciden quemar una de ellas la concepción que además estaba afectada por la broma que no es una broma es un molusco silófago que se come bueno deteriora la madera entonces la queman y se quedan dos naves que son las que llegan a Tidore 25 bueno pues después de eso se tiran varios meses navegando por ese laberinto de islas las Molucas no sabían dónde estaban hasta tal punto que al final secuestran literalmente a pilotos nativos locales y les dicen llévame a las Molucas sí o sí vamos a las islas de la especiería por la fuerza y llegan a las Molucas donde buscaban esto el clavo de olor el clavo de olor era junto con la pimienta la canela la nuez moscada y el jengibre mercancías carísimas concretamente el clavo sólo nacía en cinco islas muy pequeñas que eran las Molucas en el otro extremo del mundo desconocidas incluso sabiendo dónde estaban difíciles de encontrar y la nuez moscada crecía a pocos cientos de kilómetros en otro archipiélago minúsculo que se llama Banda en ningún sitio más ni se naturalizaba ni nada y así siguió durante varios siglos hasta que un francés botánico consiguió robar unas semillas y unas plantas y naturalizarlas en la isla Mauricio y a partir de ahí pues bueno ya la tenemos a precio asequible en los supermercados bueno pues estos son ejemplos de lo que buscaban el clavo luego si se acercan pues verán que tiene un olor pues muy fuerte entonces todo esto llegaba en buen estado después de años de viaje ese era el valor no eran mercancías frescas evidentemente y una curiosidad el escudo que el rey le concede al cano por su proeza seguramente muchos saben esto tiene un globo terráqueo con el lema primus circundedissime tú fuiste el primero habla la tierra fuiste el primero que me dio la vuelta pero aquí aparecen en la parte central del escudo la importante dos barras de canela dos ramas tres nueces moscadas y doce clavos de olor eso es un detalle que la gente no cae esto es lo que el rey apreciaba del viaje de la especiería esto también lo de la vuelta al mundo y eso pues muy bien pero vamos lo que apreciaba era realmente el interés comercial veintiséis antes de llegar a las molucas relata pigafeta los portugueses han dicho que las molucas se hayan situadas en medio de un mar impracticable a causa de los bajos de que se encuentra sembrado y que la atmósfera cubierta de nieblas sin embargo nosotros comprobamos lo contrario y jamás encontramos menos de 100 brazas de agua entre la desinformación que filtraban los portugueses estaba que era un mar muy peligroso muy difícil y que había bajos y las naves naufragaban hasta tal punto que hemos mencionado ese mapa mundi circular engañoso del Atlas Miller este es el otro mapa que no se corresponde con la realidad dentro del Atlas Miller y no es por casualidad de las molucas que están aquí con bandera portuguesa el cartógrafo portugués en un mapa envenenado para que lo vean otros que no los que lo saben dibuja un laberinto de islas impracticable un cinturón de bajos precisamente por donde debían venir los españoles por el oeste y por si fuera poco un continente inexistente que cierra la ruta el acceso por el oeste este mapa insisto para unos señores que conocían hacía ocho años las molucas es un disparate pero no es un disparate está hecho intencionadamente con toda seguridad para confundir esto que ya alertaba el embajador de España lo vuelve a decir pigafeta hemos llegado y lo que contaban los portugueses no es cierto o sea no es impracticable ni nada de eso y esto es un mapa holandés de Hansonio de 1653 donde aparece las islas molucas a gran escala entre comillas por primera vez y son estas cinco Ternate Tidore que es donde llegaron los españoles Maquián y Baquián y me he dejado una que no me acuerdo bueno una que se me ha olvidado Maquián Maquián y esta aquí llegaron los españoles bueno esta era la otra la isla de Gilolo que era una isla más grande pero era en estas donde crecía el clavo islas volcánicas y bueno pues ese fue el motivo de disputas militares entre españoles portugueses holandeses ingleses durante más de un siglo 27 seguimos avanzando llegan a las molucas están muy brevemente llegan a las molucas a todo esto a las molucas solo llega dos naves hemos visto que la Santiago Estrella la San Antón Deserta cuando llegan a Tidore empiezan a hacer negocios cargan clavo y por allí ya pululaba algún occidental y se encuentran con un portugués que debido a las idas y venidas de los malayos le dice que sepáis que los portugueses saben que estáis aquí entonces están armando una flota para venir aquí con lo cual rápidamente en poco más de un mes cuando hacen acopio de clavo parten a toda prisa de allí antes de que llegue la armada portuguesa y en ese momento cuando se gesta realmente la vuelta al mundo porque hasta entonces era un viaje comercial con las instrucciones de ir por el Pacífico y volver por el Pacífico para no entrometerse en los dominios portugueses ni tener conflictos entre cuñados digamos cuando van a partir las donaves que quedan la Trinidad y la Victoria se dan cuenta que la Trinidad hace aguas la tienen que dejar en reparación y en ese momento el cano presuntamente es el que dice yo tú eras lo que haces cuando la regles partes y tú intenta el tornaviaje por donde ha dicho el rey y yo me voy por la ruta portuguesa que la hacen todos los años desconocida y al menos llegan es ilegal si nos pillan nos van a detener las penas serán graves pero nos vamos por la ruta portuguesa 28 y esta reproducción del cuadro que pintó Ferrer Dalmau para el Museo Naval que es mucho más grande ilustra el momento en que los tripulantes de la Victoria este cercano se supone se despiden de los de la Trinidad y dicen nos vamos no se volverían a ver porque la Trinidad intentó después de las reparaciones volver por el Pacífico no encontró vientos ni corrientes favorables tuvo que regresar a las Molucas en un estado lamentable y moribundo y no solo eso cuando llegó se encontraron los portugueses esperando con lo cual se rindieron la mayoría de ellos murieron y muchos bueno algunos volvieron después de ser presos 29 cuando el cano llega a Sevilla con esos 18 y unos cuantos indígenas embarcados voluntariamente que aparecen aquí reflejados en el cuadro por cierto uno de ellos el cano manda una carta sin bajarse de la nave donde le relata al rey lo que ha hecho que ha llegado a la especería que no se que le dice acuérdate que tienes 13 de los tuyos en Cabo Verde que los hemos dejado hace unas semanas e intercede ante tu hermano tu cuñado para que los libere efectivamente los libera semanas después o meses después le recomienda crear la casa de contratación de la especería en la Coruña para si se consigue consolidar esa ruta establecerlo como base de negociación de las especias primero para quitarle el monopolio a Sevilla y segundo porque la excusa era que estaba más cerca de los puertos del norte de Europa de Amberes que eran los grandes puertos donde se comerciaba con esto al final no hubo tal casa de contratación hubo todos los viajes a las Molucas posteriores fueron desastrosos y al final de la carta una cita curiosa le dice todo lo que han conseguido han traído clavos y le dice sabrá vuestra majestad que aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondeza del mundo que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente o sea ten en cuenta que hemos cumplido con el viaje por el cual le otorga ese escudo y además lo importante es que hemos dado la vuelta al mundo después de eso aparecen los padrones reales ya actualizados el padrón real era la copia del mapa oficial y secreto que bueno solo se conocía en la fuerte con una salvedad los portugueses eran muy celosos sin embargo el rey y carlos o el emperador ya en aquella época cuando llega esta información de las Molucas y cartografía como estaban con el debate de quién era tal se dedica a repartir padrones reales como sequios a todos los mandatarios en Europa como reclamación política porque lo que hace es poner las Molucas en el lado español incluso con leyendas alusivas a ellos como en este que es muy ilustrativo de Vespucio este de 1526 está en la Hispanic Society de Nueva York hecho por Giovanni o Juan Vespucio sobrino del célebre Américo y se puede ver la estructura del padrón real línea de tordesillas banderas portuguesas banderas portuguesas banderas castellanas y las Molucas con una leyenda que dice isla de Gilolo y de Maluco donde nace la especiaría y el clavo del rey de Castilla o sea por si no queda claro lo pongo aquí y además que del rey de Castilla bueno una curiosidad al estrecho de San Antón seguramente por la San Antonio la que desertó que descubrió Hernando de Magallanes el padrón el mapa tiene más de 360 grados se solapa las Molucas están en el lado castellano pero por si acaso no ha quedado claro se vuelven a dibujar aquí otra vez con bandera castellana da una vuelta y pico con la misma leyenda por si alguno no ha interpretado gráficamente lo que se está reclamando aquí bueno pues los padrones son un arma también política entre comillas 31 tenemos ahí una maqueta de la NAO Victoria la hemos traído nunca la habíamos expuesto bueno no hay plano en aquella época estas maquetas se hacen suponiendo por el tonelaje y como eran las NAOs un tipo de nave en aquella época pues esta es la Victoria por Sevilla y por ahí por unos puertos hasta dando circulando una réplica tamaño real y bueno simplemente hay que imaginarse lo que son tres años metido ahí con otros 50 con agua en mal estado sin comida sin no sé qué pues por eso volvieron 18 solo entre otras cosas y bueno maqueta del buque escuela Juan Sebastián Elcano en honor alcano evidentemente que nos han pedido para las que nos han prestado para la exposición 32 más padrones reales este es de 1526 no perdón este es de 1529 el de Rivero es una copia un poco más reducida curiosidades va avanzando el conocimiento en unos años empieza cartografía ya por los viajes o sea los descubrimientos de Pizarro y otros pues parte de Sudamérica y aquí la curiosidad es que todas estas naves que vienen aquí tienen una leyenda debajo que dice voy a maluco voy a maluco voy a maluco y todas las que vienen por aquí dicen vengo de maluco vengo de maluco con lo cual además está cometiendo un error porque las que vienen de maluco lo hacen por una ruta prohibida según el Tratador de Sillas pero bueno ahí queda un padrón que está en Sevilla 33 y terminamos esta parte que es con este mapa del Pacífico una reproducción que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia donde aparecen los tres personajes clave de la historia Núñez de Balboa el primero que lo ha visto en el Istmo de Panamá Magallanes el primero que lo cruzó y Jacob Lemer el que rodeó el Cabo de Hornos este mapa muy pocos años después y ya sale representado correctamente como una Isla del Fuego flota holandesa el mapa holandés batalla naval entre un barco español y barcos holandeses incluso mezcla de topónimos Mar del Sur y Mar Pacífico entonces es un mapa que resume bien esta historia 34 y aquí hay una reproducción de un atlas de Añese Batista Añese con un mapa mundi dibujó varios atlas náuticos donde aparece ya plasmada este es de 1548 unos veintitantos años después de la vuelta al mundo y aparece ya plasmada la ruta o sea que esto se convierte en una cosa importante 35 podemos ver aquí esta es la ruta del viaje y luego continuamos por aquí está con etapas tenemos ahí una lámina que es esto en pequeño una lámina que se sacó expresamente para la conmemoración bueno pues este es el viaje de ida que hemos visto pum pum la costa de África América el motín de San Julián la deserción de la San Antonio la ruta por el Pacífico muy penosa solo encuentran dos islas donde no consiguen habituallarse por eso le llaman las islas infortunadas llegan por aquí esta es la línea del antimeridiano por cierto y las Molucas realmente están en el lado portugués llegan aquí se tiran varios meses dando vueltas desorientados por todo este archipiélago llegan al final a las Molucas y esta ruta verde es la que decide seguir el cano conocida por los portugueses pero los portugueses habrían vuelto por aquí costeando todo esto él dijo no, no lo más alejado de la costa posible y sin escalas esta realmente es la parte más heroica del viaje porque fueron casi ocho meses de navegación sin escalas en las condiciones de entonces hasta tal punto aquí hacen un amago cuando creen que han llegado al cabo de Buena Esperanza para doblar doblan y se topan con la costa africana porque debido a las nieblas no habían podido calcular bien la latitud con lo cual pues tienen que volver otra vez y aquí sí llegan y cuando están aquí en un estado ya totalmente lamentable hacen un referéndum entre comillas y dicen paramos en Cabo Verde o paramos o paramos porque no llegamos se mueren de hambre de sed de enfermedad en la nave hace aguas uno de los objetivos que ahora suena muy mal es comprar esclavos negros para que estén 24 horas dándole a la bomba mientras ellos pues consiguen alimentarse y tal y bueno son conscientes de que parando en Cabo Verde si les descubren están acabados paran allí y fingen digamos esta es una de las anécdotas del viaje anclan a una distancia prudencial de la costa y mandan una batea una barca para comerciar y fingen que han sufrido un accidente una tormenta y les ha arrastrado el mar desde América porque si los portugueses llegan a saber que vienen por esta ruta prohibida y vienen de las Molucas pues inmediatamente les habrían detenido y cometen un error hacen varios intercambios y en el último de ellos parece ser que se quedan sin nada que comerciar y pagan con clavo en ese momento inmediatamente les detienen porque ese clavo solo podía venir de las Molucas y esta es la expedición que hace tres años salió para tal y solo quedan estos bueno una curiosidad arrestan a 13 a los que iban en el intercambio el cano lo ve y los deja abandonados obviamente sale da la vuelta por las Azores y llega de hecho en la carta les hace mención a ello bueno pues esta es una anécdota la de la parada en Cabo Verde y la otra es que cuando llegan aquí ellos están convencidos de que es miércoles y los portugueses les dicen que es jueves dicen no no llevamos anotado perfectamente que es miércoles todos los días varios cuadernos de navegación pues los portugueses dicen que es jueves y tenían razón los portugueses le pasó al revés que a Willy Fogg no porque ese es el león de la vuelta al mundo el de los dibujos que a Phineas Fogg yendo hacia el oeste siempre habían con el sol a la espalda persiguiéndoles al final al cabo de esa vuelta al mundo habían contado una puesta de sol menos que los portugueses ellos pensaban que tenían razón no era una cosa muy complicada pero en ese momento no caían fue cuando llegaron ya a tierra a la península cuando alguien les explicó esto ha sido porque habéis dado la vuelta al mundo hacia el oeste entonces efectivamente los portugueses tenían razón y habían hecho un día bueno pues en este caso a Willy Fogg les sobraba un día esto les faltaba y y